Bienvenidos nuevamente a todos los detalles del pronóstico del tiempo. Es un placer saludarles. Les adelanto que las condiciones han cambiado y se mantienen muy estables. En gran parte del territorio nacional no podemos dejar a un... Puesto la llegada de diversos sistemas que provocan lluvia, que provocan descenso en las temperaturas, variación sobre todo en la nubosidad, sobre algunas localidades. Sin embargo, les estaremos explicando a detalle lo que esperamos durante este día, los próximos para iniciar la semana y por supuesto, lo más relevante que puede estarse aproximando a la República Mexicana. Por lo pronto, altas presiones dominan en gran parte del territorio nacional, provocan escasa nubosidad, temperaturas muy estables y sobre todo condiciones. Les recuerdo, aún atravesamos la última parte de esta temporada invernal muy inestable que se ha estado reportando durante los últimos meses y es así que las condiciones durante la noche o la madrugada son especialmente frías durante la mañana. También, sin embargo, durante la tarde la temperatura tiene que aumentar en gran parte de la República Mexicana. Hablando de sistemas frontales, este próximo desarrollándose desde el noroeste hacia la zona de los Estados Unidos se interna de una manera importante a la República Mexicana. Noreste hacia el norte estará afectando los próximos días. Incluso ya se puede estar notando hacia la zona de los Estados Unidos después de la línea fronteriza el área de precipitación y nubosidad que está causando, esto puede incluso cambiar de manera importante las temperaturas y la estabilidad que ha estado dominando. Por lo pronto, en el occidente, el centro y el sureste de la República Mexicana se mantiene el cielo soleado, mejoran las condiciones hacia las playas de Cancún después de la inestabilidad que se estuvo extendiendo durante los días anteriores. Hablando de los valores durante esta mañana, muy frío sobre todo hacia la zona del centro del país desde los 4 hacia los 6 solamente en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelia. Sin embargo, tienden a aumentar de una manera agradable cerca de los 24-25 hacia gran parte del interior de la República, 27 hacia la zona de Tepic, 29 para Puerto Vallarta, hacia la zona del occidente entre los 29 y los 31. En la Ciudad de México nada relevante, es decir...